... Hay una gran movida en la facultad con este tema. Está diseñado para que equipos de entre 6 y 10 personas creen una solución a problemas reales del mundo, ¿no? Bueno, aparte los chicos van a aprender un montón de cosas, no solamente desafiar, sino trabajo en equipo, tolerancia, resiliencia. Es fundamental el acompañamiento a los chicos, a los equipos, en todo el proceso, las distintas dinámicas que se van realizando. Hay altibajos, hay distintas situaciones que se dan. Es una competencia contra reloj, donde empieza a primar el cansancio, los desacuerdos y también las cuestiones propias de una competencia. Tenemos en esta edición equipo interdisciplinario, es las opciones y también la sinergia en busca de los resultados. Yo creo que es dar vuelta a la página. Probablemente los jóvenes no se den cuenta porque están encima de la situación, pero mirándolo en perspectiva, esto es dar vuelta a la página. Que la universidad por ahí tenga más participación en esta actividad es muy importante porque estos desafíos son reales, propuestos por instituciones, empresas, y que los estudiantes salgan un poco de lo que es lo académico y empiecen a ver un poquito más afuera es fundamental. En nuestro caso se conformó un equipo por estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, del profesorado universitario de Matemáticas y de Ingeniería en Alimentos. Nosotros estábamos trabajando con el tema de herramientas y soluciones para el transporte público. Estamos trabajando bien con el tema de distribución del trabajo, así que en cuanto a organización con eso venimos genial. Elegimos el tratamiento de problemas de industria pesquera, o sea, desechos de industria pesquera. Estábamos investigando un poco y nos dimos cuenta de que el desecho de industria pesquera puede ser una solución al problema de los envases biodegradables. Entonces dijimos, bueno, sacamos un problema de un lado, lo industrializamos y hacemos una solución a dos problemas por el precio de uno. Y en sí queremos hacer un pupitre inteligente, digamos. Queremos meterle, en pocas palabras, una pantalla digital como el programa Conectar Igualdad, pero en vez de llevarte vos la computadora, que quede en la escuela, que quede en el pupitre. Con entrada de USB, para cargador, para algún pendrive. Los participantes tienen hasta mañana a las 4 tardes, o sea, 28 horas seguidas, para presentar una solución en un video y en un lienzo de modelo de negocio, que es para explicar cómo funcionaría esa idea en una organización. Yo quiero felicitar a través de este medio también a los docentes que se interesaron mucho en organizar por primera vez en nuestra facultad este rally que con tanto éxito lo viene realizando ya la universidad en la Facultad de Bioingeniería y Agropecuaria en Oro Verde. Nosotros necesitamos, digamos, de múltiples enfoques y de múltiples miradas sobre un mismo problema para no parcializarlo, sino justamente para poder abrirlo y analizarlo de la mejor manera posible. Entonces, esto, digamos, es una respuesta con esas múltiples miradas. Entiendo que también hay gente de ciencias de la administración. Y bueno, y algunas otras miradas que han llegado y que me parece fantástico. Esa multiplicidad de formas de ver las cosas es lo que enriquece esto, pero centralmente el que hayan tomado la decisión de hacerlo. Ese paso, antes de que cualquiera sea el efecto de la producción que vayamos a ver aquí, evidentemente esto va a ser un éxito y va a hacernos cambiar y les va a hacer cambiar a ellos la mirada de muchas cosas que están viendo en la realidad de todos los días.